Alan Moreno del Club Paraíso Deportes se encuentra con nosotros en Fútbol Connect. Alan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Ganamos un partido muy importante. Aunque para nosotros siempre es importante cada punto, no se debe perder nunca. Y gracias a Dios estoy bien, bien de salud. Marcaste dos goles. Comentanos cómo hiciste la jugada para que la pelota pueda entrar a largo. No, la verdad no intenté ninguna jugada individual, pero todo fue por el equipo. Y lo importante era hacer gols, no importaba ser amigo de otro. Y gracias a jugar, él me dio la idea, ¿no? Alan, comentanos en qué posición jugaste. Yo aquí en Fútbol soy defensa y amo ese lugar. ¿Cuánto tiempo que venís practicando este deporte? Ya va más de 10 años. ¿Tenés planes a futuro con Fútbol? Sí, mucho. Muy bien. ¿Qué le decís a tu equipo que estuvo dando todo en la cancha? Pues le agradezco a cada uno de ellos y también a los que no pudieron entrar. Son muchos jugadores que hoy no pudieron jugar, pero se le agradezco mucho su presencia. Alan, aprovechó la Cámara de Fútbol Conecto y le mandan saludos. Le mando saludos a toda mi familia y a todos aquellos que me apoyan. Muy bien, Alan. Muchas gracias. A ustedes.